La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo décimo. Se nos habla de un librito que viene del cielo como imagen de la palabra del Señor, que es un regalo precioso y que viene ciertamente de Él. Este regalo precioso tiene un efecto en el profeta. Es a la vez dulce, pero luego amargo. Trae la verdad, pero también llama al combate. Estas son las palabras que queremos meditar brevemente. Hay dulzura, pero también amargura. Ciertamente los profetas ya desde el Antiguo Testamento así lo experimentaron. Pensemos por ejemplo en Moisés, un hombre con el que, según dice la Escritura, Dios hablaba cara a cara. Un hombre al que Dios trató como amigo, un verdadero enamorado del Altísimo. Todo eso es dulzura. Pero, un hombre que experimentó el peso de su propio pecado, su propia incredulidad, y sobre todo experimentó durísima oposición por parte de sus propios hermanos de raza. ¡Qué duro! Eso le tocó a Moisés. Entonces, hay dulzura y hay amargura. Hay la dulzura de estar cerca de Dios y hay la amargura de recibir sobre nosotros los ataques que van contra Dios. Como lo dice el mismo Moisés, y podríamos dar ejemplo, por supuesto, de otros profetas, el que es amigo de Dios termina pagando un precio. Y es que el que deteste a Dios, lo va a detestar a él. Así le pasó a Jeremías. Así le pasó a Isaías. Así le sucedió a prácticamente todos los profetas, incluyendo al profeta de profetas, el profeta escatológico, nuestro Señor Jesucristo. Luego está el tema de la verdad y el combate. Este libro tiene la dulzura de lo que es verdadero. Viene a mi mente el recuerdo de las palabras de Santo Tomás de Aquino, cuando dice que en nosotros los seres humanos hay un apetito. Apetito de verdad. Así como nuestro estómago puede tener apetito de comida, así como nuestro cuerpo tiene ganas de descansar a veces, así también hay en nosotros, hay en nuestro entendimiento, algo maravilloso que se llama apetito de verdad. Y por consiguiente, lo mismo que cuando uno tiene hambre y come algo sabroso, o está muy cansado y por fin puede reposar, siente una alegría y una especie de dulzura. Así también, cuando nos encontramos con la verdad, experimentamos esa dulzura. Pero, de nuevo, esa verdad se recibe también a un precio. Y es que hay muchas personas a las que no les interesa la verdad. Porque desde la mentira, desde el engaño, desde la estafa, hacen su fortuna, logran el poder. Entonces, sus mentiras les resultan útiles. Su ocultamiento, su manera de ocultar sus verdaderas intenciones, es de provecho para ellos. Y no van a querer perder eso. Entonces, la verdad nos va a llamar también al combate. Pero atención, no va a soportar la amargura, el que no conozca la dulzura. Y no va a permanecer en el combate, el que no se haya enamorado de la verdad. Creo que ese es el mensaje que principalmente nos queda a nosotros. Que es necesario haber experimentado la dulzura y la alegría del encuentro con el Señor, para luego poder soportar las amarguras. Amargura, repito, por nuestras decepciones sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Y el que no haya conocido, el que no se haya deleitado en la verdad, no va a poder permanecer en el combate. Finalmente, según la imagen que utilizaba Santa Catalina de Siena, lo más probable es que lo arrastre la corriente del mundo. Pidamos al Señor entonces, que nosotros seamos de los enamorados de la verdad, de los que han conocido la dulzura del mensaje de la verdadera fe. Así estaremos firmes en el momento del combate. Y no nos dejaremos echar atrás, ni siquiera si caen sobre nosotros unas cuantas amarguras.